Mira, ahora está en la justicia y la justicia ahora ya tiene que determinar. Prácticamente la justicia es la que tiene que investigar, sacar en claro toda esta situación. Más allá como nosotros, como parlamentarios legisladores, tenemos que estar a la espera. Claro es la ley, la ley dice que el aparato de justicia es la que tiene que investigar porque los parlamentarios somos legisladores, somos los que construimos leyes, podemos también fiscalizar, hasta ahí llega nuestra competencia, no hay que salirse de este tema porque más allá nos puede traer problemas. La justicia es la que tiene que determinar, un parlamentario no puede decir yo investigaré, difícil. Para eso tenemos la justicia y está en manos de la justicia. Por eso es importante ver las competencias de un parlamentario nacional o departamental o a nivel local. Desde el punto de vista, así como parlamentario, se ha tocado esta situación y se ha salido en claro. Por eso la justicia, con los códigos penales, civiles, tiene que ejecutar. Nosotros hasta ahí, digamos, no podemos ir a entorpecer esa investigación. Eso en la bancada del BAS se ha podido determinar. Gracias. 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 Gracias.